35 minutos. Bueno, mira el otro tema que habíamos propuesto es la del Metrobús. Se está construyendo ya la línea 7, está en construcción la línea 6 y la línea 7 que se está proponiendo apenas. Se dice que va a tener un ahorro del 35% obviamente en los tiempos de recorrido. ¿En qué se traduce esto? Pues que las personas van a tener mejor calidad de vida. Por un lado, podrán trabajar mejor y esto a final de cuentas como sociedad nos debe repercutir en beneficios. Pero lo que uno se pregunta viendo cómo está el Metrobús en otras partes de la Ciudad de México. Invasión de carriles, los mismos conductores de los Metrobuses causando accidentes fuertes que obviamente se le achacan pues a los traucentes o a los peatones que no se fijaron y entonces los atropellaron y los mataron. La intención es platicar con Guillermo Calderón Aguilera. Él es ingeniero y director general del Metrobús de la Ciudad de México para que nos despeje esas dudas y los cuestionamientos que nos llegan por Twitter, Facebook y las diferentes redes sociales que tenemos aquí en el Punto Crítico. Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. El agradecido soy yo, Eduardo. Gusto en saludarlo y saludar a su auditorio. El Metrobús de la Ciudad de México inclusive ha sido objeto de revisión, visualización de otras partes del mundo porque dicen que sin lugar a duda ha venido funcionando, funcionando bien. Pero los usuarios nos sentimos que no está en la mayor calidad del servicio que se pudiera tener. Inclusive por la parte de seguridad, por ejemplo, una de las de nuestros radioescuchas dicen que el Metrobús en la colonia del Valle y por el World Trade Center que hay muchísimos asaltantes. ¿Qué están haciendo ustedes con esta propuesta? Sin lugar a dudas, el construir más sistema de transporte lo requiere esta gran ciudad. Pero, ¿cómo están haciendo ese transporte? Si nos pudiera platicar, por favor. Sí, con mucho gusto, Eduardo. El Metrobús empezó hace 10 años. Hace 10 años la ciudad iba hacia la parálisis, al colapso vial y la movilidad se encontraba estancada. De ahí fue que la ciudad tomó la decisión de buscar una nueva forma de transportar, que fue el Metrobús. Entonces, iniciamos hace 10 años en insurgentes. Hoy tenemos más de 105 kilómetros en operación y casi un millón de usuarios todos los días. Entonces, a estos usuarios que transportamos todos los días, efectivamente, como comentaba, ha cambiado la calidad de su viaje. Antes lo hacían en un microbús pequeño, incómodo, altamente contaminante y altamente riesgoso, parando en cualquier parte, doble, triple fila. Hoy es un sistema con autobuses de alta tecnología. Los mismos que se están vendiendo en Europa o Estados Unidos son los mismos que estamos introduciendo aquí en la ciudad. Menos contaminación y, sobre todo, más seguro y rapidez en el traslado. Ahora, la parte de seguridad que, obviamente, a los usuarios se les hace sumamente importante. Ya le están dando un mejor servicio en el transporte. Ya se están ahorrando tiempos. Pero queda pendiente, muy, muy, muy pendiente la parte de la seguridad y el precio justo. Sí, el precio, comienzo por la última parte, tarifa de 6 pesos para un sistema del tipo Metrobús, que no le pide a nada, a ningún sistema en el mundo. Es un precio muy económico. Son 35 centavos de dólar. Sí, pero hay que tomar en consideración que aquí ganamos en pesos. Los gringos ganan 10 dólares por hora. Cuando aquí ganamos 80 pesos, cuando mucho, al día, ¿no? Por 8 horas, o sea, 10 pesos diarios que no equivalen ni a un dólar. Claro, y por eso mismo se ha conservado una tarifa muy baja. Simplemente en el estado vecino del Estado de México, la tarifa mínima es de 7, 3, 7 y 9 pesos. En estados tan deprimidos, porque efectivamente en nuestras realidades de un país pobre, en grandes sectores de población, en Oaxaca, Chiapas, un camión de redilas está cobrando 7, 8 pesos. Claro. Los autobuses de altísima tecnología, como son los nuestros, Euro 5, de muy bajas emisiones e híbridos, es una tarifa baja y además le permitimos al usuario, con una entrada al sistema, poder recorrer los 105 kilómetros de corredor. Ahora, en cuanto a la seguridad, la seguridad en el traslado, puedo afirmar, porque son las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, que los corredores de Metrobús, por la implantación, se reducen simplemente por la implantación y el ordenamiento que se da al eliminar vueltas izquierdas, estacionamientos prohibidos a la derecha, cambiar la red semafórica, evitar vueltas izquierdas, se reducen en general 40% los accidentes en los corredores, con respecto a lo que ocurría antes. Y con respecto a la situación particular de Metrobús, Metrobús tenemos del orden de 60 incidentes al año, son muchos o pocos, te puedo afirmar que son muy pocos, es el sistema de transporte terrestre con menor incidencia de accidentes. Y si nos comparamos con otros sistemas, como Transmilenio, en Bogotá, o en Curitiba, o en Chile, seguimos teniendo un índice, una incidencia de accidentes viales muy bajo. Muy bajo, pero indiscutiblemente que estamos en México, y la forma de ver, pensar y sentir de los mexicanos es muy especial, ¿no? A veces pensamos que nosotros sí podemos hacer lo que querramos, mientras que los demás, que cumplan con la ley y con la norma. La parte de la seguridad, los robos que se están dando a bordo de los autobuses, del sistema de transporte, ¿se ha pensado en meter cámaras de vigilancia para poder monitorear quiénes son los asaltantes y caerles y dar con ellos, meterlos a la cárcel? No, nada más se ha pensado, todos nuestros autobuses cuentan cuatro cámaras a bordo, que nos permiten, sí, vigilar la seguridad de los usuarios al interior del autobús y mejorar las condiciones de operación. Entonces, todos los autobuses de Metrobús tienen cuatro cámaras en cada uno de los autobuses. Y además, tenemos varias cámaras dispuestas en las estaciones, con ese propósito, efectivamente. ¿Y eso ha permitido atrapar a los ladrones? Porque a lo mejor ahí están los videos, ¿no? Pero, ¿ha llegado a que se atrape a los delincuentes? Trabajamos estrechamente con la Secretaría de Seguridad Pública y con la PGJ. Y efectivamente, hemos logrado a través de nuestras cámaras detectar algunas conductas irregulares. Irregulares, por ejemplo, te digo, vemos a un usuario que se sube a la estación, se baja en la siguiente, se cambia de ropa, se regresa a la otra. Pues eso, a lo mejor algún usuario divertido con Metrobús lo puede hacer, pero es raro que eso suceda. Entonces, esas identificaciones que logramos, pues las transmitimos a la autoridad correspondiente, pone atención. Y tan pone atención que la noticia de la semana pasada fue que la Secretaría de Seguridad Pública logró capturar a una bandita que estaba operando en el tramo que hemos dicho, que no es todo Metrobús. Metrobús tiene 105 kilómetros. El tramo donde estos delincuentes actúan es el tramo de insurgentes entre Buenavista y Poliforo. Está identificado y estamos nosotros alertas para inhibirlo. Y a nuestros usuarios les pedimos, denúncienlos inmediatamente. Tenemos policía 24 horas en todas las estaciones. Y además es muy fácil también hacer una denuncia virtual en el Ministerio Público Virtual. Eso nos ayuda a saber dónde están sucediendo las cosas e inhibir el delito. Que indiscutiblemente eso es necesario, la participación de toda la sociedad para que las cosas se hagan bien. Y por lo que vemos, la Línea 7, sin lugar a dudas, va a contribuir a una mejor comunicación y forma de vivir en esta gran ciudad. Señor Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, Director General del Metrobús de la Ciudad de México, te agradezco mucho por habernos despejado estas dudas que teníamos y hacernos el planteamiento de lo que se está haciendo y cómo se está trabajando en tu área. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Eduardo. A tus órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes. Realmente se está trabajando. Hace falta mucho por hacer, pero el trabajo es importante.